Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel y junto a Sonia los invitamos a ustedes a compartir este paseo virtual en nuestro canal de YouTube, Andando el Camino, visitando hermosos lugares de nuestro país. Estas fotos y videos fueron grabados antes de marzo del 2020. Consiguiremos con ustedes en musicalizar nuestros videos con temas de Votor Argentino. Nuestras disculpas, pero momentáneamente no contamos con la autorización de los derechos de autor para la difusión de dicha música. Desde ya agradecemos y suscriban al canal Andando el Camino, compartan, poner un me gusta si es que así lo consideran y quedamos a la espera de comentarios y sugerencias para mejorar nuestro canal. Muchas gracias. Con una recopilación de fotos de nuestros viajes y si la tecnología cibernética nos permitiese poder sentir el aroma en el aire del proceso de elaboración del vino, en épocas de la vendimia, nos daríamos cuenta que llegamos a Mendoza. Esta hermosa provincia pertenece a la región de Cuyo, con una población de 2 millones de personas aproximadamente y con una superficie de 148.860 km2. Es una de las provincias más ricas del país, ya que posee un importante desarrollo agrícola, siendo su principal producto la vitivinicultura, ya que se elabora uno de los mejores vinos del mundo. También la ganadería, la minería, la creación de petróleo y la refinación de sus derivados, y por supuesto el turismo nacional e internacional. Por ruta 7 y a 1055 km de Buenos Aires, llegamos a la hermosa ciudad capital, con una superficie aproximada del Gran Mendoza de 164 km2 y una altura aproximada de 770 metros sobre el nivel del mar. Se puede recorrer una parte de ella de varias formas. Una es el metro tranvía, un hermoso recorrido. También visitamos la Basílica de San Francisco, destruida por el terremoto de 1861. Además, el hermoso Parque General San Martín, importante área cultural, deportiva y recreativa de la ciudad, ya que se encuentra el monumento al Ejército de los Andes, en el Cerro de la Gloria, el Estadio Malvinas Argentinas y otros centros deportivos de distintas disciplinas, como así también el Alfiteatro Romero Gait, escenario donde se desarrolla la fiesta nacional de la Vendimia. Imperdible. Llegamos al departamento de Luján de Cuyo, con una altitud promedio de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y una población de 120.000 habitantes aproximadamente, donde se encuentra la Iglesia de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, donde feligreses de todo el país acuden para venerar su imagen. Luján de Cuyo también posee una gran cantidad de viñedos y bodegas. También el departamento cuenta con la destillería de YPF más importante del país. La Iglesia de Cuyo también posee una gran cantidad de viñedos y bodegas. La Iglesia de Cuyo también posee una gran cantidad de viñedos y bodegas. Música ¡Gracias! Y llegamos al dique Potrerillos, sobre el río Mendoza, construido en 1998 con roca y hormigón, con una altura promedio sobre el nivel del mar de 1.380 metros, con un paredón de 116 metros de altura, un largo de 395 metros y un embalse con una superficie de 1.300 hectáreas, que suministra energía y agua para riego a toda la región. Desde las orillas del embalse se puede apreciar un hermoso paisaje. ¡Gracias! Continuamos por la ruta 7 y pasamos por el sector de los 7 túneles. Hermoso e inquietante este tramo del recorrido, ya que dentro de los mismos, para el paso de camiones es estrecho. ¡Gracias! 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 Y llegamos al famoso puente del Inca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. situado a 2.720 metros sobre el nivel del mar en el departamento de las Heras sobre el río Las Cuevas formado por la acción de aguas termales y una alta concentración de sales minerales que recubren todo aquello que se sumerge en ella dejando un colorido rojo amarillento su nombre es porque se cree que es parte del camino del Inca para aprovechar las aguas termales curativas del lugar ¡Suscríbete al canal! Llegamos al majestuoso Cerro Aconcagua de 6.962 metros de altura está ubicado en el departamento de las Heras llamado también el Techo de América y es el pico más alto afuera de la cordillera del Himalaya y llegamos a las Cuevas en el departamento de las Heras a 3.557 metros sobre el nivel del mar y a 210 kilómetros de la ciudad capital este es el paso que fuera utilizado por el ejército de los Andes hoy es el límite con Chile pero la subida a la cuesta de Cristo la dejamos para el próximo video esperamos encontrarlos la próxima semana para seguir juntos andando el camino y les comento que el próximo video será no apto para quienes sufren de vértigo no se lo pierdan muchas gracias por acompañarnos y les dejo un afectuoso saludo de Sonita y mío, Ariel chau y hasta el próximo paseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!